Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es que estaba buscando la foto 5 semanas, hace 5 semanas os dije que si queréis hacerme algunas preguntas y respuestas para algún tag de estos de preguntas y respuestas que a mi me encanta ver estos vídeos y pensé pues me apetece hacer uno también, pero desde hace 5 semanas que os pregunté pues lo estoy grabando ahora en fin, hay 81 comentarios yo voy a intentar leer rápido eh, porque esto es, oh my god si veo que se hace muy largo pues hago como Peter Pack y lo divido en dos y ya está aquí no hay problema bueno ha sido solamente por Instagram que al final es la red social que más utilizo así que vamos allá Pekemona, que te mando un besazo enorme que ya son muchos años leyéndonos me dice, ahí va mi pregunta esto no vale, se puede ser más guapa señorita un besazo, eso no vale vale, estas cosas no se preguntan no se preguntan porque por supuesto que se puede claro que sí pues no me veis sin desmaquillar o sea sin maquillar, desmaquillar pues eso Peke07 que tomando otro beso enorme a mi niña es que tengo una suerte yo con vosotras me dice, el cotillo mola mucho cuando vienes a Barcelona requiero requiero quedada ratinado en otro orden de cosas mojate tu máscara de pestañas favoritísima difícil eh bueno pues cuando voy a Barcelona no lo sé no no entra en mis planes ahora mismo la verdad me encantaría pero creo que mis propias después de más vacaciones bueno quiero ir a IMAX en julio si todo sale bien y después ya hasta septiembre no vuelvo a tener vacaciones que supongo que me iré con mi chico a Roma o algo así todavía estamos viendo pero lo que es Barcelona no tengo ni idea no lo sé mi máscara de pestañas más favoritísima pues es la In Extreme Dimension 3D Black de MAC aunque he de decir que últimamente estoy utilizando muchísimo la de Day Real de Benefit lo estoy utilizando muchísimo también y también me está gustando mucho Peque sigue Isilas de responder eso queda de Peques ya bueno en fin aquí los chats que os montáis con maquillaje y a lo loco me pregunta tu mayor miedo aquí hay unas cuantas preguntas mi mayor miedo mi mayor miedo bueno si yo que sé ahora mismo hoy por hoy pues que le pase algo a alguien de mi familia o que sea un palo muy gordo algo así que le pasase algo a curay así pues bueno miedo a las cosas que no puedes controlar me imagino producto imprescindible del mundo mundial pues la máscara de pestañas así en general yo creo que es mi mayor must por encima de todo consejos para las que adoren el maquillaje y no sepan cómo empezar en este mundillo sé que son tres cosas pero como tú eres majísima la verdad es que luego lo contesto a todo consejos para las que adoren el maquillaje y no sepan cómo empezar en este mundillo bueno hoy por hoy lo tenemos facilísimo con youtube puedes elegir tu estilo de maquillaje ver vídeos para aprender a hacer ese estilo de maquillaje puedes ver vídeos de herramientas de pincelería de productos hoy por hoy la mayor escuela que yo creo que hay de maquillaje es youtube y encima es gratis o sea que aprovechadlo si tienes un poco de creatividad además le vas a sacar muchísimo partido y practicar 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 y así se consiguen las cosas yo creo que si volviese años atrás y existiese youtube de la manera que existe hoy en día con toda la información de maquillaje más de un curso de maquillaje me habría ahorrado seguramente y ponerme un horario de decir cuatro horas al día a practicar y es que aprendes un montón es una pasada Wuzek me pregunta perfumes preferidos cuéntanos tu lista bueno pues me gustan mucho los perfumes de Roger Gallet el de Fleur de Figuer el de Higo es mi favorito luego también me gusta mucho Sí de Armani como perfume perfume como una fragancia así más para el día a día me gusta muchísimo Glow de Jennifer López es low cost pero huele a jabón y huele a limpio y me encanta y con tres creo que vale porque me puedo tirar aquí la vida no uso mucho perfume pero claro a mí me tiráis de la lengua y tengo peligro Menchu me pregunta Menchu 18 me pregunta siempre me entra la curiosidad de que batidos te tomas cuando vas al gym la marca y como lo tomas eres genial no cambies vosotras si que sois geniales pero vamos no sabéis cuanto la marca de batidos que tomo son la marca Amix se llaman así A-M-I-X esos son los que tomo y los tomo siempre después de hacer un entrenamiento de pesas cuando he hecho musculación por ejemplo no llega a ser un suplemento de comida pero sí que es verdad que si yo voy súper pronto al gimnasio desayuno muy pronto malamente porque es que no tengo hambre a esas horas y después de la musculación me tomo ese batido y me reconforta mucho y me llena la barriguilla entonces lo utilizo cuando hago cardio solamente no siempre que haga musculación un poco más de ejercicio físico Bicaminata me pregunta tus bases favoritas bueno son tres preguntas tus bases favoritas pues Sir Glow de Nars ahora mismo me está gustando mucho la de Kiko que la tengo aquí la Liquid Skin Perfection de Kiko y que difícil yo que sé voy a abrir el cajón de las bases bueno así como diferentes no sé que me puedo volver loca hablando de bases estas preguntas no se hacen ahora para veranito la Face & Body de Mecca Forever ¿qué champú usas? pues mira uso un montón de champús porque voy acabando culillos y ahora mismo no sé ni decirte cuál estoy usando porque los mezclo mezclo champú azul por ejemplo ahora tengo uno de Montivelo y lo mezclo con ah mira ahora mismo estoy usando ese el azul de Montivelo para cabellos rubios para que no me tire muy adorado y estoy utilizando también el de aloe de Ciaja esos dos son los que estoy utilizando ahora mismo pero vamos ¿y tu máscara favorita? pues ya lo he dicho antes la de MAC Liz Gio me pregunta si pudieras elegir un outfit de por vida ¿cuál sería? bueno esto lo respondí en un vídeo en un tag que hice con Peter Pack para mí es el outfit preferido sería homewear ropa de andar por casa que no iba a ser pijama porque tiene un poco más de glamour pero vamos o ISO pues en ese plan sería mi estilo de ropa forever in the life ¿a qué color de ropa recurres más? pues al negro o al gris son mis productos mis colores favoritos en la ropa ¿qué color crees que no te queda bien? ¿qué color creo que no me queda bien? el verde el verde por lo general no sé por qué el verde militar sí pero un verde así hierba no sé es el primero que me viene a ser la cabeza que no me va mucho Sarai Yeravalle me pregunta Nars o MAC soy mala lo sé bueno no eres mala a mí MAC me ha dejado de gustar con el paso de los años y Nars me ha gustado mucho es verdad que con la última base han tenido una cagada tremenda pero en general las bases los coloretes las sombras la pigmentación me gusta mucho más Nars aunque también bueno el servicio online es pésimo y me da rabia defender una marca que luego no cuida nada al cliente pero en cuanto a producto me gusta mucho más All You Makeup me pregunta ¿modo de organización del día? no sé responderte a esa pregunta a veces es como viene es como viene y agenda de Mr. Wonderful y ahí vamos depende de lo que haya que hacer no lo sé me organizo bien pero todo va por rachas ¿cuánto tiempo lleva Kurai contigo? pues Kurai lleva tres años y un mes tres años y un mes lleva con nosotros ¿dónde estudiaste maquillaje? bueno fue en una escuela privada pero la verdad es que es algo que nunca he dicho porque no me gustó entonces como no me gusta no lo recomiendo y sé que a veces a veces